Navidades, el rey trata de organizar la foto de familia en la zarzuela, pero sus hijos no le hacen ni caso. ¿Podemos hacer la foto de ustedes delante del Belén? Si no me hacen caso, yo dimito. Su buen humor ha sido siempre su seña de identidad. Ha sido capaz de ponerse las gafas de un conocido programa de televisión. ¡Más gafas, venga, los sacanos! Cercano siempre a todo el mundo. Le hemos visto coger el bastón del patriarca gitano de la Celsa, saludar a los niños del poblado. Y en la crisis del Prestige bajó hasta las playas llenas de chapapote a escuchar las quejas. Se ha reído hasta de sí mismo. Os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada. De sus errores. Celebran... Le ha llegado a sonar el móvil en pleno acto. Sorprendiendo a todos con su tono, la voz de sus nietos. Yo tengo un teléfono un tanto. Memorable es su muleta bocina. Tiene canso ni todo. Y sus bromas tras cada operación. Ya está fuera del callete. Pero también lo hemos visto llorar en la boda de su hija, en los funerales de sus padres y en el del 11-M, consolando a las víctimas. Por todo eso, don Juan Carlos ha sido un rey cercano y queridísimo en la calle. Gracias por ver el día. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.